Hola, bienvenidos al Enjambre, un espacio de fuerza común. Vamos con el sector educación. Desde el inicio de nuestro gobierno, la lucha por una educación pública pertinente, actualizada y con mayor cobertura ha sido una bandera fundamental. Por ello, en diferentes regiones hemos incrementado significativamente la planta docente y hemos ampliado la seguridad alimentaria para niñas, niños y adolescentes con el programa Hambre Cero. Recibimos una infraestructura educativa fuertemente deteriorada, por ello hemos dedicado incontables esfuerzos para fortalecer y mejorar las escuelas en todo el territorio nacional, trabajando de la mano con los gobiernos locales. Con el fin de ampliar la cobertura a la primera infancia, dignificar las condiciones de nuestros estudiantes y facilitar el tránsito de jóvenes de la educación media a la superior, hemos construido 674 mejoramientos y obras nuevas que han permitido ampliar la atención e impulsar la formación integral. A la fecha, este gobierno ha entregado más de 100 colegios nuevos y mejorado y ha entregado más de 500 colegios en todo el territorio nacional, ampliando y dignificando las posibilidades de estudio a más de 225 mil estudiantes. También entregamos cerca de 400 mil metros cuadrados en espacios de mejora y ejecutamos 1,2 billones dedicados a la infraestructura educativa en todo el país. También avanzamos en la construcción de 469 establecimientos adicionales, 71 en diseños y 1,393 en estructuración para fortalecer la educación preescolar, básica y media. Además, están en etapa de estructuración 58 proyectos propuestos por alcaldías, gobernaciones e instituciones de educación superior. En lo que va de nuestro gobierno, 360 mil estudiantes de educación media se han beneficiado con programas que garantizan su tránsito inmediato a la educación postmedia y 252 establecimientos educativos de 31 municipios han sido impactados con el programa de sistemas integrados de educación media y superior en zonas de ruralidad dispersa. Creamos 5,899 plantas docentes en 90 entidades territoriales certificadas en educación, con una inversión superior a los 356 mil millones de pesos, y el trabajo conjunto del Ministerio de Educación con las Secretarias de Educación. Logramos la matrícula cero con nuestro liderazgo y en articulación con el Congreso de la República, una lucha histórica de las y los estudiantes universitarios del país y con el ICTEX. Por primera vez en la historia de esta entidad, los nuevos créditos otorgados tuvieron una tasa al 0% de interés. Actualmente ya registramos 64 mil 729 nuevos cupos en el sistema y la política de gratuidad puedo estudiar. Para este gobierno, la niñez es una prioridad, por ello a través del PAE seguimos aportando a la meta del programa Hambre Cero. Actualmente, 5 millones 700 mil niños, niñas y adolescentes se benefician de este programa que ha ayudado a garantizar su seguridad alimentaria. Sabemos las dificultades que tienen las y los jóvenes en los territorios para acceder a la universidad. Por ello, en alianza con las universidades privadas, iniciamos el programa U Solidaria, cuyo objetivo es que las universidades apoyen a sus estudiantes cuando los estudiantes no reciben subsidio del gobierno nacional, buscando que más estudiantes obtengan beneficios. A la fecha, 65 universidades se han sumado a este programa beneficiando a 35 mil estudiantes. En el próximo capítulo continuaremos con el sector cultural. Gracias por unirte al enjambre y recuerda, ninguna decisión sobre la gente sin la gente. No olvides compartir este capítulo y sigamos construyendo democracia en movimiento. Este es un espacio producido y dirigido por Alejandra y Shemiltaji. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.